hola chicos en el vídeo de hoy veremos cómo dibujar este hermoso perrito así que comencemos para este dibujo vamos a utilizar un marcador color negro y un lápiz grafito vamos a comenzar por dibujar la oreja y la vamos a hacer de esta forma vamos a trazar toda la línea por el costado izquierdo y vamos a subir un poco hasta dejar la línea de esta forma luego vamos a conectar ambas líneas en este costado remarcamos un poco la línea y en este caso la vamos a alargar un poco más para que no nos quede tan pequeña muy bien ahora vamos a dibujar el costado del rostro y lo vamos a hacer así para este dibujo vamos a utilizar este tipo de técnica para que nos dé la seguridad al momento de tener que pintar nuestro dibujo con el marcador este dibujo lo vamos a hacer solamente con color negro lo cual va a generar un efecto bastante divertido en nuestro dibujo el cual vas a ver obviamente al final de este bueno ahora vamos a dibujar el otro costado y lo vamos a hacer de manera similar al primer costado que ya habíamos dibujado vamos a intentarlo hacer lo más similar posible por eso hemos utilizado algunas líneas de apoyo que nos sirven para mantener la simetría en ambos costados hacemos ahora esta parte de aquí y ahora vamos a ir bajando para dibujar en la primera patita a nuestro perro hacemos ahora la parte trasera y vamos ahora a dibujarle la cola este dibujo en un principio no va a tener mucha forma o sea cuando tú lo veas completo te vas a dar cuenta del efecto que se genera al momento de tener que pintar el dibujo con un marcador ahora dibujamos la parte superior remarcamos un poco la línea acá no tengas miedo en hacer las líneas en equivocarte recuerda que después con una con una goma de borrar vamos a quitar todas las líneas y todas las imperfecciones que hayan quedado en tu dibujo así que siéntete con total libertad de hacer las líneas como tú quieras solamente solamente seguir la línea del dibujo que es lo que nosotros estamos siguiendo y te estamos mostrando en el vídeo tutorial ahora dibujamos la nariz del perro y la hacemos así lo importante también mencionar que cuando dibujes y hagas desarrollos dibujos de este tipo de no marcar tanto el lápiz para que no vayas al momento de borrarte que en las marcas de la hoja más bien esboza las líneas de tal forma que éstas se marquen pero no con tanta profundidad en el dibujo ahora vamos a ir bajando para dibujarle la otra patita a nuestro perro importante mencionar que en el mes de abril ya hemos llegado a los 50.000 suscriptores en nuestro canal así que queremos dar a ti que eres nuestro suscriptor las gracias por haber llegado a esta gran suma quien en un principio no esperábamos lograr ahora le vamos a dibujar los ojos y se los vamos a hacer así no 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 Le dibujamos ahora el espacio para las cejas y le hacemos los puntos en la boca que son de los pelos. Muy bien, remarcamos algunas líneas y ahora vamos a ir pintando todos los espacios que previamente habíamos dejado con nuestro lápiz grafito, remarcamos el rostro para tener más o menos delineado los espacios que tenemos que pintar con el marcador. Con cuidado vamos línea por línea remarcando todos los espacios que habíamos hecho con el lápiz grafito. Ahora vamos a pintar todos esos espacios vacíos que quedaron con nuestro marcador. Giramos la hoja en el caso que no te sientas cómodo para tener mayor precisión sobre el dibujo. Ahora vamos por la parte superior. Ahora le pintamos con mucho cuidado la nariz. Ahora le hacemos las líneas para la boca. le hacemos también la parte inferior de la boca y le hacemos los puntitos que previamente habíamos hecho con el lápiz grafito. Ahora remarcamos el costado de la patita y se la pintamos nuevamente. hacemos también las líneas del pecho y vamos bajando para dibujarle las patitas así. Muy bien. Ahora dibujamos la pata trasera. Ahora la delantera siguiendo con cuidado las líneas que previamente habíamos realizado con el lápiz grafito. Ahora por último terminamos la cola y nuestro dibujo está prácticamente terminado. Remarcamos algunas líneas y pintamos algunos espacios. Ahora con una goma de borrar sacamos todas las líneas que con el grafito habíamos realizado. Lo hacemos con cuidado para no arrugar la hoja y nuestro dibujo está totalmente terminado. Espero chicos que este video les haya sido de mucha utilidad y como siempre los dejo invitados a que se suscriban a mi canal. Nos vemos en un próximo video. Chau chau.